FAMILIAS QUE SE HAN BENEFICIADO DE UN TECHO POR NUESTRA GENTE VIVÍA EN UNA CASA QUE YO VÍA AFUERA Y ACAMPABA ADENTRO NI EL LO CREÍA NI MUCHO MENOS YO Y ES QUE VAMOS A PASAR A OTRO MODELO DE UN TECHO MUY SIMILAR PERO MEJORADO DIGÁMOLO CAMBIÓ MI VIDA SER HUMANO SABADOS A LAS 11 DE LA NOCHE POR TELEANTILLA, ERES TÚ